En el municipio de Vicente Guerrero, culmina la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Durango, con muy buenos resultados. Uno de ellos es la solución a los ejidatarios que por años han solicitado el pago correspondiente de sus tierras en la supercarretera Durango-Mazatlán. Llevaba un año y medio, lleva, tomada la caseta de Durango a Mazatlán. Ya tomé la decisión, el lunes se va a depositar el dinero a los campesinos. Ahora que ya, que eso se termine. Uno de los puntos a tratar más importante era la situación que azota al campo duranguense, la sequía, para lo cual la próxima semana estará en Durango el secretario de Agricultura y Ganadería y el director de Seguridad Alimentaria. Asimismo, en este mismo tema de desabasto y calidad del agua, López Obrador confirmó la realización de un acueducto de 60 kilómetros, desde la presa Francisco Zarco hasta La Laguna. El señor presidente dio indicaciones de que la próxima semana vengan estos funcionarios para analizar la situación que hoy se vive en el campo. Actualmente en el estado se encuentran en marcha los programas Sembrando Vida y Crédito a la Palabra, mismos que son resultado de una buena gestión de Aispuro Torres, reconoció el mandatario federal. Tiene que ver con la gestión del ciudadano gobernador que nos convence porque es un buen promotor del desarrollo de Durango.